Gaby Lacerruti A ver, ya está en funcionamiento, con lo cual obviamente, igual que todo el mundo, espero que funcione, que funcione bien y que la gente que lo pueda usar vaya un poco más rápido. A mí, como idea de solución para el transporte en la ciudad, me parece menor, absolutamente menor, digamos. Macri está copiando para la ciudad de Buenos Aires una idea que se instaló en algunas ciudades de Latinoamérica en la última década, que tiene que ver con una solución de ordenamiento al tránsito rápido, superficial y barato, porque no había plata en los países de Latinoamérica para hacer inversiones que de verdad cambian el tránsito, como tiene que ver con la construcción de más trenes y de más subterráneos, que es la única manera de verdad de hacer una ciudad más sustentable en cuanto a la manera en que se mueve el transporte público y cómo esto afecta o no afecta al medio ambiente. Esto lleva tiempo y lleva mucha inversión y en vez de esto, en algunas ciudades, como en algunas ciudades brasileras, de Colombia y de otros países latinoamericanos, vienen con esta idea que es ordenar los colectivos que ya existen en un sistema un poco más rápido de carriles exclusivos, con una idea de que esto une, por ejemplo, las cabeceras de las estaciones de trenes, que tiene colectivos más sustentables, esto es, con un tema de biodiesel mezclado con electricidad, que hace que emitan menos gases y por lo tanto sean más ecológicos, que tengan pisos bajos y otras cuestiones. Nada de todo esto sucede en la ciudad de Buenos Aires, o sea, lo que acaba de hacer Macri es dos carriles exclusivos que van de Santa Fe a San Juan. No unen cabeceras de estaciones ni de ferrocarril ni de subte, no tienen nuevos coches ni coches sustentables. Vamos a tener en los mismos viejos coches del 10, la 10, la 17, las líneas que van, que iban por las calles laterales de la 9 de julio, en el medio de la 9 de julio, parando en estaciones más bonitas. La verdad es esa, digamos. Esto no es un sistema, no es un cambio de nada. Quienes viajen de Santa Fe a San Juan en esos colectivos van a ir un poco más rápido porque van a ir en un carril exclusivo. Un poco más rápido, porque 10 líneas de colectivos, cuando tengas las paradas amontonadas en fila, digamos, tampoco es que lo van a hacer tanto más rápido. La idea es que vos tenés que tener menos líneas de colectivo, con colectivos más grandes, articulados, en algunos casos de dos pisos, entonces tenés menos coches en esas calles y tenés accesibilidad, por ejemplo, más rápida, que se supone que vos compras los boletos en estaciones de transferencia donde compras para todo el sistema, y no como lo van a seguir haciendo con la sube arriba del colectivo, igual que ahora. O sea, no hay grandes transformaciones más que dos carriles exclusivos, que a nuestro juicio se gastó un montón de plata y se arruinó la 9 de julio, que no es menor porque es la avenida central de Buenos Aires. O sea, no lo hubieras hecho. No, para nada. Digo, yo voté la ley de Metrobús, y creo que está bien la ley de Metrobús, que es un sistema que se une a otros sistemas de transporte, o que es complemento de otros sistemas de transporte, en donde es necesario. En Juan B. Justo está muy bien. Ese recorrido de Juan B. Justo no lo hacía el subte, no lo hacía ninguna línea, y te está uniendo la ciudad de este a oeste y termina de Pacífico a la cabecera en la zona oeste, entonces es muy útil, es muy práctico y es un recorrido largo con una cantidad de pasajeros que lo hacen sustentable. En el centro de la 9 de julio, por 16 cuadras, es absurdo. Lo que tenés que hacer ahí, claramente, es poner más coches y más frecuencia en la línea C, que te hace el mismo recorrido. Gabriela Martín Canay, te saluda, ¿cómo te va? También anunciaron que este viernes se va a inaugurar finalmente dos estaciones de subte, siguiendo con el transporte, que son Echeverría y Juan Manuel de Rosas. Los metrodereados denunciaron que no están en condiciones de seguridad. ¿Ustedes saben algo? Mirá, están inaugurando todo rápido y pronto, como sucede siempre, seamos justos, como sucede con la mayoría de las fuerzas políticas y la mayoría de los partidos, antes de las elecciones. Bienvenido todo lo que inauguran y quede para la ciudad y sea usable para los que seamos gobierno en el 2015. Pero, digo, al margen de esto, efectivamente, no solo faltan cuestiones de seguridad en las estaciones que están inaugurando, sino que al no poner nuevos coches y nuevas frecuencias, lo que hacen es estirarte la cantidad de estaciones en las cuales pueden subir pasajeros con la misma frecuencia y la misma cantidad de coches, esto hace que ese viaje más amontonado y más lento. Ahora, también es cierto que en algún momento las tienen que inaugurar y que las cuestiones que haya que terminar de ver, que se vayan viendo sobre la marcha. Lo que no podemos seguir es con un gobierno que lleva seis años en el gobierno y que ni siquiera termina de inaugurar las estaciones que están terminadas de gobiernos anteriores. Gabriela, ¿qué opinás y si te sorprendió el respaldo que anoche le dio la Presidenta, hoy lo ratificó el Ministro de Defensa Agustín Rossi al Jefe del Ejército? Yo creo que, la verdad es que creo que fue un mal paso. Me parece que hubo alguna falla de información. Yo tampoco la tenía, nosotros tampoco la teníamos, pero yo soy miembro del CELS y miembro de los organismos de derechos humanos y habiendo un informe, que contempla denuncias, no contempla a nadie juzgado, ni contempla penas, ni contempla que esto sea efectivamente tal como sucedió o tal como la justicia tiene que decir que sucedió. Ahora, lo que yo creo, Marcelo, es que este gobierno puso un estándar de derechos humanos que está obligado a respetar el gobierno mismo. El umbral por el cual cualquiera sospechado de estar involucrado en una causa de derechos humanos, sea militar o sea civil, no puede cumplir funciones públicas o tiene que dar cuenta ante la justicia o ante la sociedad, es un umbral que puso este gobierno y del cual yo estoy orgullosa. Entonces me parece que un gobierno que cree que hay que investigar a papel prensa por su complicidad civil, que cree que hay que... Digo, yo digo, por ejemplo, que Fino Palacios no podía ser jefe de la metropolitana porque cumplió funciones en la federal durante la dictadura. Bueno, si digo eso, no puedo aceptar que un jefe del ejército haya cumplido funciones en un lugar donde hubo desaparecidos de la antedictadura militar. ¿Cuál es tu análisis? Fino Palacios no se lo defina la justicia. Gabi, además, más allá de tu opinión en contra, ¿cuál es el análisis? ¿Qué explicación le das? Yo hoy comencé el programa diciendo que debo admitir que tuve un error de cálculo, lo daba, había dicho que Milani estaba en cuenta regresiva, tenía las horas contadas como jefe del ejército, sin embargo, ayer me sorprendió la presidenta respaldándolo. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo te lo explicas? Yo creo que lo que respaldó ayer fue su política de por qué había enviado el pliego y también de por qué se lo sacó de la discusión y se pasó la discusión para fin de año, donde dijo la discusión se va a dar de otra manera y yo espero que en ese momento todos estemos abiertos a una discusión más clara y más contundente. A mí, igual que a un montón de gente, cuando empezaron las denuncias contra Milani, también me sonaban parte de una, no sé si es una campaña periodística, pero sí de informaciones tiradas al azar donde no había nada demasiado claro. Y yo sí te puedo decir, yo creo que no puede conducir el ejército nadie que haya participado en el ejército en esa época. Ahora esto no quiere decir que tengamos que echar a todos los que tuvieron el ejército en esa época, pero por lo menos ponernos a conducir el ejército es parte de nuestra política de nuestra mirada. Pero me interesa conocer qué explicación vos le das. Yo no encuentro otra que... No había información en el gobierno en el momento en el que dio el pliego y que cada uno retrocede como puede. Vos decís que cuesta retroceder. Yo creo que en este momento cuesta retroceder en medio de una campaña tan fuerte como la que se armó y cuando efectivamente te da bronca que los que estén montándose en el tema sea gente a la que nunca le importó los derechos humanos, que digo, ayer lo decía medio en chiste en el Twitter, pero la verdad es que ahora Horacio Obervisky, porque publica este informe, es la verdad anunciada sobre estos temas, cuando publica lo de Bergoglio se meten todos abajo de la cama. Digo, entonces me parece que también es cierto que la manera en la cual se manipuló el tema y la bronca que da que estén haciendo uso de este tema a quienes nunca les importó el tema de derechos humanos o quienes directamente tuvieron políticas en contra de los derechos humanos. Bueno, yo escuché a la gente del PRO hablando de Milán y la verdad es que te da un poco de vergüenza ajena, pero al mismo tiempo, bueno, me parece que precisamente... Lo prioritario es el hecho. Lo prioritario es el hecho y digo, yo también lo digo siempre, si te marcan la política, si te dicen lo que tenés que hacer. También te marcan la política si no podés retroceder porque ellos lo dicen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!